México anunció este martes en un foro de la ONU la creación de una comisión de alto nivel para impulsar y dar seguimiento en el territorio nacional a los objetivos de desarrollo sostenible que la comunidad internacional acordó en septiembre pasado. En un foro sobre la agenda del desarrollo en la sede de la ONU, el jefe de la oficina de la presidencia de la república, Francisco Guzmán Ortiz aseguró que la comisión será encabezada por la entidad que dirige e incluirá dependencias federales, gobiernos locales, academia, sociedad civil y sector privado. En la revisión voluntaria de México para mostrar avances respecto de los objetivos, Guzmán informó además de otras medidas que el gobierno mexicano adoptaría de manera inmediata para cumplir con los 17 objetivos y 230 indicadores que la comunidad internacional acordó cumplir en el año 2030. Confío en que estas medidas nos permitirán llegar a la fecha comprometida con grandes resultados, con resultados que se reflejen en una mayor calidad de vida para los mexicanos y para los habitantes de todo el planeta. Los ODS reemplazan a los objetivos de desarrollo del milenio, que se propusieron como meta principal reducir de sus niveles de 1990 al 2015 la pobreza a la mitad y de los que México cumplió una proporción mayor a la del promedio mundial. El reto hacia el año 2030 es, entre otros objetivos, sacar de la pobreza extrema a uno de cada ocho personas que en el mundo vive bajo estas condiciones, así como eliminar el hambre de los 800 millones de individuos que la padecen. Con estas medidas y acciones, México está siguiendo una estrategia integral, transversal y de alcance nacional para adoptar, pero sobre todo para cumplir los ODS en 2030. En su intervención, Guzmán explicó que la agenda del desarrollo será incorporada de forma transversal en los sistemas de planeación y rendición de cuentas en México, además de que el gobierno establecerá una alianza por la sostenibilidad con el sector privado a fin de que también impulse estas metas. Por su parte, el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, manifestó la víspera durante la inauguración de estas presentaciones sobre avances iniciales nacionales que alcanzar los ODS será una tarea monumental, para lo que es preciso implementar ambiciosas agendas. Por eso es que compartir lecciones, experiencias y retos es invaluable para todos nosotros, para ustedes como gobiernos y representantes de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad científica. Y es invaluable para nosotros en Naciones Unidas. Con el anuncio, México fue uno de los primeros 22 países en presentar de manera voluntaria los avances para concretar la implementación de los ODS en sus planes nacionales. Informó para Notimex desde Naciones Unidas, Mauricio Guerrera.